¡Hola, planetoides! Soy Aníbal. Y yo soy mi hermana, Ginebra, de Galaxia Ginebra. Y esto es... La Cali. ¿Para qué estamos aquí hoy, Ginebra? Pues hoy vamos a probar unas chuches, pero son chuches especiales porque son de Perú y nos las ha traído una amiga que se llama Mila. ¡Muchas gracias, Mila! ¡Un saludo! Y yo quería saludar a alguien a David González, que es súper fan nuestro, que es de Perú, y un saludo a ti. ¡Hola! Bueno, pues vamos a empezar a probarlas, ¿no? Pero, tú me habías dicho que querías saludar a alguien. ¡Es verdad! Yo quiero saludar a una fan que me encontré el otro día. Se llama Sabina y la iba a saludar en mi canal, pero se me olvidaron entonces. La voy a saludar aquí. ¡Hola, Sabina! ¡Un beso! ¡Hola, de... ¡La programa! A ver, 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 a ver. Bueno, tenemos muchas chuches. Tenemos chuches. ¿Tú? Yo miro. Tapa los ojos, pillas una chuches, la probamos los dos. He cogido esto, que se llama Vicio, y yo creo que son como una especie de conguitos, así que vamos a sentirlo. Vicio. ¡Uf! ¡Huevos! ¡Hala! ¡Cómo fue! ¡Hacen huevos! ¡Era no! ¡Pero, yo, 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 yo! ¡Huevos! 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 ¿Sabe? Como en los conguitos, de los que no tiene más chocolate, está muy rico. ¡Oh! ¡Esto yo tenía muchas ganas de probarlo! ¡No, pero no lo había hecho! Sí, vale, sí, lo hemos hecho así, ¿no? Que es de esa... ¡Bornkuma! ¡Claro! Ese, que no es de lo que es la leche de una jovena. Así que vamos a probarlo. Ah, vale, hay dos, tiene que ver. Ah, tres. Vale, pa' ir con. ¡Ay, qué guay! ¡Qué guay! ¡Mirad, qué guay! ¡Mirad, qué guay! ¡Mmm! ¡Sabe cómo man! ¡Mmm! ¡A los huevos! ¡Hue está! ¿Sabe cómo ataca la zanahoria? ¡¿Qué es eso?! Ah, el relleno es como la cosa que le ponen por encima de las otras de zanahoria. ¡Mmm! ¡Qué guay está! ¡Mmm! ¡Qué vamos a verlo y ya sabemos qué compra! Hemos cogido un poquito de agua. ¿Por qué? Son galletas. Y dan sed. Y gas. Bueno, la ternilla. No son tantas galletas. Supongo que no son galletas. La siguiente chucha se llama chom y es muy mona porque me parece como un cocodrilo. ¡Pues que apeteja! Y dice que es sabor naranja. Así es que voy a meter. ¡Mmm! Explota. Explota. ¡Oh! ¡Qué mona! Son como galletitas. ¡Mmm! Espera. ¡Oh, eso es tan me gusta! ¡Qué bien huele! ¡Huele demasiado naranja! Huele súper bien, ¿eh? Bueno, vamos a probarla. Una, dos, tres. ¡Mmm! ¡Pues son marito! ¿Y te gusta la naranja? Es como muy naranja. Muy rico. Estos se llaman ole ole y parecen como mini bombones. Esperemos que sea muy... Pone sabor vainilla y a mí me encanta la vainilla así que yo creo que va a estar muy rico. Espérate que te digo que no es como... ¡Aaah! ¡Qué monos! Son parmosites. Son como palmeras. Así. No, 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 no está en plan aromatizado como... ¡Huele, pero te va a durar antes! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sí, qué monito! Tienen unas las de azúcar, ¿eh? ¡Mmm! A ver, a ver, guía. ¡Mmm! ¡Sí, son maravillos! Oye, pues dentro tiene como más melú. Estos son iguales. Así que aguártalos. ¡Mmm! No hay... Esto es... ¡Fu! Bueno, pues esto... Vamos a guardarlo ya. Y yo no sé si me haría más cargos. Esto es... Esto es, se llama chupetín chupado o algo de eso. Chupetín... Bueno, vamos a abrirlo porque es una serie de chupatú colzado, dice. Se llama chupetín colzado. ¿Qué va? ¡Colorado! Chupetín colorado se llama. Bueno, pues vamos a probarlo. Sabe a guamazo. Bueno, vamos a buscar el siguiente. Creo. No sé si tendrá chicle por dentro. Bueno, ya lo probaremos, pero ahora vamos a ver esto. Que está marcada en chicles en España, pero... No hay... No hay Smarties. Parkies. Parkies. ¿Vale? Se llama jugador Parkies. Vale, que hay chicles, yo siempre he visto chicles. Pero no sabemos si son chicles o para mí es el primer oposito. ¡Lol! ¿Eres fantis? ¡Lol! ¿Eres fantis? ¿Eres fantis? Un olor un olorín. Te he dicho, así no lo ahora. ¡Es que voy a abrir aquí! Vale. Vale, no os preocupéis con los que están juntos, así que... ¡Vamos a ver si os veis! ¡Abre! Bueno, yo me cojo un olorida. y... mmmm ya uff, un daño uah como me gusta esto yo le doy un 9 de 10 a estos porque están super ricos, tienen mucho chocolate o sea, tienen mucho chocolate yo le doy un 8 porque están buenos y están pero listo, listo, listo casi no es 1000 de 1000 1000 de 1000, o sea, 10 de 10 porque está super rico la belleza y esto muy rico estos están buenos, están muy buenos los chon están muy buenos pero me ha faltado algo me ha faltado cremos yo de 10 9 de 10 9 de 10 y los OLE 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 al jugar 2 partys le doy un 8 a 10 porque me conserva mucho el sabor como los skidders pero en cambio tienen mucho sabor hay un 10 hay un 10 muchas gracias nos han encantado las chuches que nos han traído bueno esto es todo espero que os haya gustado suscribios y ser un saludo bye 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 y y y y ¡Gracias!